José Miguel de Velasco Lozano José Miguel de Velasco nace en Guarayos un 29 de septiembre de 1795 conocido como el republicano, fue un destacado militar y político se convirtió en el primer presidente cruceño gobernando Bolivia en cuatro ocasiones aunque fue siempre de modo provisional también fugió cuatro veces como gobernante de Santa Cruz y una vez como gobernante de Chuquisaca y Cochabamba por defender la independencia de Bolivia como república fue considerado como héroe y libertador su participación en las guerras de independencia hispanoamericanas fue principalmente como realista pero se pasó a los independentistas en 1821 en su primera gestión como presidente de Bolivia fue electo por voto directo siendo el primer gobernante del país en asumir por comicios la de la población durante su presidencia en 1839 el congreso constituyente dictó la cuarta constitución en 14 años y declaró a la ciudad de Sucre como comital de Bolivia asimismo se dictó la ley de abolición de la esclavitud José Miguel de Velasco fallece un 13 de octubre de 1859 antes del pasado antes del presidente jandito mayoritario Randall con peror además